¡Fuertes palmas para esta hermosa danza! Por supuesto, revalorando nuestras costumbres y tradiciones. A través de la danza expresamos nuestros sentimientos a la Pachamama, al amor, a nuestros animales. Esta hermosa danza de la provincia de Huancac. ¡Fuertes palmas para esta hermosa danza! ¡Fuertes palmas para esta hermosa danza! ¡Gracias! ¡Los Choñas! Esta hermosa danza por supuesto nuestro paquicano tiene una variedad de Lamsas, por eso es la región más apreciada por Lamsas, capital doclórica de nuestra región, de nuestro país Por supuesto, esta actividad se va llevando a cabo gracias a una comisión organizadora encabezada por la profesora Eugenia Salazar Jaya la profesora Francisco Guarucaya Guamani, la profesora Nancy Guamani Saltero y la profesora Cari Salicaba Gutiérrez Gracias a todos los maestros que se va llevando de esta actividad y también tenemos imagen impresionante a cargo de los maestros que se va grabando a través de las redes sociales por el Facebook con todas nuestras Lamsas el profesor Alex Paco Achura el profesor Vidal Gutiérrez Cornejo el profesor Carlos Flores Irasaca y por supuesto el profesor Diego a su patro vasco ellos tienen las fuertes presiones y clica esa imagen de nuestra expedición ¡Gracias! 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 ¡Los niños! ¡Animándose para continuar bailando! ¡Los niños! 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 ¡Los niños!